son tan metafísicas, o sea, tan abstractas y tan poco comunes, esto es, tan desvinculadas de lo que nos circunda, que no serán quizás del gusto de todos los lectores. Y sin embargo, con el propósito de que pueda el lector juzgar acerca de si los fundamentos que el autor adoptó son suficientemente firmes, me encuentro de alguna manera compelido a ocuparme de esos fundamentos, a ocuparme enunciativamente de ellos. Muy bien. Y, por cierto, enuncia a continuación, en esta parte del discurso, la necesidad teórica de someter los contenidos a la ordalía de la duda metódica, con el propósito precisamente de establecer el fundamento inconcluso del conocimiento humano. O sea, el fundamento inquebrantable del conocimiento humano. Si adoptamos el procedimiento conocido como la duda metódica, basta que la verdad de la proposición P sea dudosa para que la proposición P sea falsa. Me explico. Para que la proposición P sea tenida por falsa. Basta que la verdad de la proposición P sea una verdad dudosa para que la proposición P sea tenida por falsa. Y que la verdad de P sea dudosa debe entenderse de la siguiente manera. La posibilidad de que P no sea verdadera. Y, por cierto, porque una pluralidad de personas se equivocan al razonar, inclusive a propósito de los temas de mayor simplicidad de la geometría, en el sentido de que incurren en paralogismos al ocuparse de los temas más simples de la geometría, procedí, ha planteado el autor, a recusar como falsas todas aquellas razones que previamente había adoptado como demostraciones de carácter geométrico. Y, en fin, considerando que los pensamientos que tenemos en la medida en que nuestro estado es el de la vigilia, son pensamientos que podemos formar estando dormidos. Y aquí el célebre argumento del sueño. Me resolví a fingir que todas las cosas que alguna vez ingresaron en mi espíritu no son más verdaderas que las ilusiones de los sueños. O sea, habida cuenta de los contornos difusos existentes entre la vigilia y el sueño, el autor se resolvió a no reconocer verdad alguna, en proposición alguna, procedente de fuera. Profe. Adelante, Luis. La referida posibilidad, en el caso de las proposiciones de las cuales se puede dudar, ¿es posibilidad lógica o es posibilidad epistémica? Posibilidad epistémica, Luis. Posibilidad epistémica, efectivamente. Habría debido formular esa precisión. La tuve presente y la omití. Posibilidad de carácter epistémico. Efectivamente. Una precisión muy importante. Y a continuación descubrió el cogito ergo sum. De la negación del cual se deduce la verdad del cual. Me percaté de que esta verdad, o sea, la de la proposición, pienso, luego soy, es tan firme y tan segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmover la verdad de esa proposición. Juzgué por virtud de lo anterior que podía recibir esa proposición como el primer principio de la filosofía. La página es 32. Es muy afamada. El primer principio que buscaba de la filosofía. O sea, el fundamento inconcluso de la filosofía. El fundamento inquebrantable de la filosofía. Y a continuación ha examinado, perdón, ha formulado un argumento en favor de que toda su naturaleza no consiste sino en pensar, del cual argumento no me ocuparé en este día. Hasta donde se me alcanza, ha inferido con precipitación que toda su naturaleza no consiste sino en pensar. Supongamos que haya establecido que toda su naturaleza no consiste sino en pensar. Puede entonces deducirse que, para existir, no amenestar de lugar, para existir, no ha de depender de objeto material alguno. Una tesis que el autor ha enunciado explícitamente es que él mismo, concebido como una mente, por virtud de la cual es lo que es, es realmente distinta del cuerpo. Y no es en presencia de la formulación del dualismo cartesiano, de carácter antropológico. Su mente es realmente diferente de su cuerpo. Y por cierto, su mente posee una naturaleza que es más sencilla de conocer que la naturaleza de su cuerpo. De otra manera, el conocimiento de la naturaleza de lo mental es un conocimiento más fácil que el conocimiento de la naturaleza de lo corpóreo. Es más sencillo, según el autor, página número 33, línea novena, conocer la naturaleza de lo mental, o sea, de lo que es en sí mismo, que conocer la naturaleza de lo somático. Y por cierto, aun cuando lo somático no existiese, la mente podría existir. Habida cuenta de la distinción real existente entre ambos de la no existencia de lo corpóreo, de ninguna manera se desprende la no existencia de lo mental. Así pues, pienso, luego soy, es una proposición peculiar porque garantiza su verdad. Y con fundamento sobre esta proposición, procedió mediante el análisis a establecer su criterio al etiológico, o sea, su criterio respecto de la verdad, el cual no es otro que el de la claridad y la distinción. Y a continuación procedió el autor a enunciar dos argumentos en favor de la existencia de Dios. Procedamos entonces a ocuparnos de ellos. Antes de hacer esto, permítanme epitomar algunos elementos que afloraron en la sesión anterior. Olvidé introducir esta pequeña contribución. La substancia, como se estableció en la sesión anterior, es aquello que existe en forma tal que no requiere para existir de algo realmente distinto de él. Y aquí lo que se expresa en el texto latino inmediatamente anterior. Aquello que existe en forma tal que no requiere para existir de algo realmente distinto de él. Si tal es el caso, entonces, solamente Dios es una substancia. Habida cuenta de que exclusivamente Dios satisface la condición simultáneamente suficiente y necesaria de la substancialidad. O sea, el criterio de la substancialidad. no tener necesidad para existir de otro ente real, o sea, de un ente real, realiter, realmente, distinto del titular de la substancialidad. Sin embargo, la presente es una consecuencia indeseable como se planteó explícitamente en la sesión anterior, en el sentido de que adoptada esta tesis, se naufraga o bien en el teomonismo, una de cuyas especies es el temido por los teístas, panteísmo, o bien en el acosmismo. Cada una de estas consecuencias es inaceptable en la medida en que se aspira a un teísmo autoconsistente, y tal fue la aspiración del filósofo y matemático de Tugend. El autor nació en la Turena el 31 de marzo de 1596, o sea, poco antes de la promulgación del célebre Edicto de Tolerancia, mediante el cual se impuso un término a las guerras de religión que devastaron a Francia durante poco menos de medio siglo, y que hicieron de Francia una potencia de segundo orden en la Europa de la época. El que promulgó el Edicto fue el célebre rey Borbón Enrique IV, el primero de los Borbones gobernantes en Francia, un rey muy notable, de una clemencia inusitada y de una inteligencia no menos inusitada. Finalmente asesinado por un fanático en mayo de 1610. Una manera de definir el acosmismo es la siguiente, es aquella a la cual apelé en la sesión anterior. El acosmismo se identifica por definición con la tesis en conformidad con la cual solamente el ente absolutamente infinito es titular de la realidad. Cuanto no puede ser identificado con él, es titular de idealidad, o sea, de irrealidad. Desde el punto de vista del acosmismo, cada uno de nosotros es una suerte de fantasmagoría. La solución cartesiana, sin embargo, no es naturalista. Saltaré por sobre esto. Se introdujo en la sesión anterior y a continuación regresemos al desarrollo. con arreglo a este texto por substancia también podemos entender aquello que para existir no requiere sino del concurso de Dios. Así pues, el término substancia es un término no unívoco. Toda vez que no existe un significado en latín significatio distinto, o sea, preciso, el cual sea común a la substancia divina y a cada una de las substancias careadas, o sea, a cada una de las substancias contingentes. El tipo de la no univocidad de substancia es el analógico y la especie de la analogía de substancia es la de la atribución, más específicamente, la analogía de la atribución intrínseca. Si la analogía de substancia es una analogía de atribución intrínseca, entonces existe un primer analogado, primum analogatum de substancia, o sea, un analogado al cual el término es aplicable denotativamente en forma primaria. A cada uno de los restantes analogados, o sea, a los analogados segundos o secundarios, el término no es aplicable sino en orden al primum analogatum, en la medida concretamente en que son causalmente dependientes del primum analogatum, el cual actúa como su fundamentum causale, o sea, su fundamento de variedad causal. Si este hubiese sido el caso cartesiano, esta es solamente una hipótesis la cual debe substanciarse mediante una indagación textual, entonces, el filósofo francés habría asumido en relación con la substancialidad, o sea, el ser de la substancia, una posición similar a la adoptada por Francisco Soares de la sociedad de Jesús en relación con la entidad, o sea, el ser del ente, con arreglo al doctor oreximio, la analogía del ente es una analogía de atribución intrínseca. Reitero que el orden se cimienta sobre la dependencia entitativa de la substancia creada relativamente a la substancia increada, la cual dependencia entitativa es causal eficiente. La relación real existente entre la substancia increada y la creada es causal eficiente. En cambio, la existente entre la substancia creada y sus propiedades es no causal eficiente. Es ora emanativa, ora no emanativa. Emanativa o presentante es la existente entre la substancia creada y cada una de sus propiedades necesarias. No emanativa, la existente entre la substancia creada y cada una de sus propiedades no necesarias. En cambio, substantia se predica con univosidad de la substancia corpórea y de la substancia cogitans en la medida en que sean creadas. Se dicen substancias como por substancia entendamos aquello que para existir no requiere sino del concurso causal de Dios, quien es la causa prima. De otra manera, relativamente a las substancias creadas, substancia se univoca, no se equivoca, aun cuando la equivocación sea analógica. Desde el punto de vista del autor, una substancia puede ser la causa eficiente de la existencia de otra substancia, porque Dios es la causa eficiente de cada una de las substancias creadas. En esta medida, no toda substancia posee una naturaleza a la cual le pertenezca la existencia, contrariamente a lo establecido por Spinoza en la proposición séptima de la parte primera de su ética, ordine geométrico de monstrat. O sea, no toda substancia es un ente por sí necesario. Con arreglo a Spinoza, X es una substancia si y solamente si, X es un ente por sí necesario. Una conclusión de lo anterior es aquella según la cual el conjunto de las substancias es el mismo conjunto que el conjunto de los entes por sí necesarios. A René Descartes, en cambio, o sea, en conformidad con René Descartes, el conjunto de los entes por sí necesarios es un subconjunto propio del conjunto de las substancias, porque el ente por sí necesario es una substancia. Sin embargo, el conjunto de las substancias no es un subconjunto del conjunto de los entes por sí necesarios. Una conclusión por establecer es que el conjunto de los entes por sí necesarios difiere del conjunto de las substancias. Idénticamente, según Descartes, las substancias de géneros distintos pueden interactuar causalmente con mutualidad, en el sentido de que una de ellas, la cual pertenece a la especie de las substancias pensantes, puede ser la causa de una afección, o sea, un modo dado, en otra, la cual pertenece a la especie de las substancias corpóreas. Si tal es el caso, entonces, el autor francés Foy, en la sede etiológica, o sea, de la teoría a propósito de las causas, un interaccionista. El sefardí, en cambio, o sea, Spinoza, solamente admitió la interacción causal entre los modos de un mismo atributo. De ninguna manera la interacción causal entre modos pertenecientes a atributos mutuamente distintos. La célebre proposición segunda de la parte tercera de la ética. Y finalmente, de esta manera, culmino esta sucintísima reflexión. El universo mundo, es decir, el cosmos, no es un ente por sí necesario y tampoco una substancia. El universo mundo, por cierto, esto es lo que estableció René Descartes, no es un ente por sí necesario y tampoco una substancia. El universo mundo, es en conformidad con el sefardí, un modo infinito y eterno. Así pues, la dependencia causal es lógicamente consistente con la infinitud y con la eternidad. Si tal es el caso, entonces, el producto lógico de la infinitud y la eternidad no es suficiente para la aceidad. En cambio, la aceidad es suficiente para el producto lógico de la infinitud y la eternidad. Asimismo, que un atributo iniera en el ente por sí necesario es suficiente para que se invista de la infinitud y la eternidad. O sea, para que ambas propiedades sean predicables del mentado atributo. Si tal es el caso, entonces, si Dios fuese titular de la amplitud, entonces la amplitud sería infinita y eterna. Y el concepto de la amplitud caería en los conceptos de la infinitud y de la eternidad. Hasta aquí está esta sucintísima reflexión que epitoma algunos elementos que afloraron en la sesión anterior. Muy bien. me ocuparé de los argumentos de la teología racional cartesiana. En realidad, no de todos, solamente de algunos. Enunciaré primeramente el primero de los dos argumentos a posteriori que se plasmaron en la tercera de las meditaciones de prima filosofía de 1641, el título de la cual es De Deo Quod Existat, De Dios, el cual existe. En realidad, disculpen ustedes, respecto de Dios, que existe. El argumento es de carácter a posteriori, porque su punto de partida, lo que en latín suele denotarse mediante la expresión terminus abecuo, o sea, la idea dei, la idea respecto de Dios, este es un genitivo objetivo, debe interpretarse como la idea acerca de Dios, existente dentro de la mente, es posterior a la existencia divina, en el concreto respecto de la entidad formal, o sea, la entidad inherente, o bien, con mayor simplicidad, es, según el orden de la existencia, posterior a la divina existencia. Andromaca no parece de acuerdo con lo que estoy estableciendo en este momento, porque me está impidiendo oprimir los botones de la computadora. Profesor, una pregunta. Claro, hombre, claro. Sí, digamos, la referencia a Dios en el discurso del método se podría considerar también como un argumento. Claro, dos argumentos, dos argumentos, los cuales han sido enunciados en la parte coarta. Lo que sucede es que la formulación no es tan pormenorizada como la de los argumentos que el autor enunció en las meditaciones. Sin embargo, en el discurso, parte número cuatro, enunció dos argumentos. Que no son los mismos dos que va a anunciar ahorita. En realidad, el primero, según el discurso del método, permítanme ustedes, es el primero, según la tercera de las meditaciones. Y el segundo, según el discurso del método, es el tercero, según el orden expositivo de las meditaciones. El tercero no se formuló en la tercera meditación, sino en la quinta meditación, lo cual es interesante. Con mucho gusto. Disculpen, creo que Andromaca quiere salir, entonces le abriré la puerta. Hagamos lo siguiente como a ustedes les parezca. Veamos si están en desacuerdo, entonces manifiestenlo explícitamente sin temor alguno. Veamos, podría aplicar en este momento un ejercicio, obviamente no es un instrumento de evaluación sumativa. Me refiero a lo siguiente, podrían disponer de algunos minutos, quizás unos 15 minutos, Luis podría aprovechar la oportunidad para suspender la grabación de la sesión, decía 15 minutos para que ustedes reconstruyan el primer argumento según el orden expositivo adoptado por el autor en la tercera de las meditaciones sobre la filosofía primera. ¿Están de acuerdo? ¿O bien les molestaría el ejercicio? ¿Les parecería intempestivo y precipitado? ¿Oliver está de acuerdo? Bueno, pero veamos, habría necesidad, me parece, de unanimidad. Perfecto, como les parezca entonces, y reitero explícitamente para que no se sientan intimidados, no es un ejercicio de evaluación sumativa, no es un examen corto. Es una prueba de carácter formativo. Lo posterior según el orden de la naturaleza o de la esencia hasta lo anterior según el orden de la naturaleza o de la esencia. A priori, en cambio, se identifica por definición con el argumento que permite transitar desde lo anterior según el orden de la naturaleza o de la esencia, hasta lo posterior, según el orden de la naturaleza o de la esencia. Immanuel Kant, 1724-1804, efectuó un aporte decisivo, el cual hizo factible el tránsito hasta el concepto epistemológico de la prioridad, o sea, de la prioridad concebida como una modalidad epistémica, con arreglo como una modalidad epistémica. Con arreglo a la acepción kantiana de prioridad, la prioridad se identifica por definición con la modalidad epistémica de los juicios cuyo valor veritativo no puede ser establecido sino con cabal independencia respecto de la experiencia. En sus meditaciones, René Descartes recurrió a un orden de la exposición de carácter analítico, así pues expuso en primer lugar sus argumentos de variedad posteriori en favor de la existencia de Dios. Establecida de esta manera la existencia de Dios y cimentada la confiabilidad de las ideas claras y distintas en consideración de la veracidad de Dios, procedió a argumentar a simultáneo en favor de la existencia de Dios. De otra manera, establecida la confiabilidad de las ideas claras y distintas, puede argumentarse sobre la exclusiva base de la idea de y, o sea, la idea acerca de Dios, la cual es una idea clara y distinta en favor de la existencia de Dios. En los Principia, en cambio, apeló al orden expositivo de índole sintética, de ahí la adjudicación del primer lugar, según el orden de la exposición de los argumentos teológicos naturales, al argumentum a simultáneo, formulado en el artículo número 14 de la parte primera. En los Principia, 1.17 posteriormente me he autocorregido, por cierto, enunció el argumento que en las meditaciones ocupa el primer lugar, en el décimo octavo, el argumento que en las meditaciones ocupa el segundo lugar. Y aquí la autocorrección. El artículo número 17 de Principia, parte primera, es en realidad el que contiene el fundamento de los argumentos enunciados en 18 y en 20, o sea, en los artículos número 18 y número 20. En el número 20 enunció el primero de los argumentos de meditaciones, en el número 18 el segundo de meditaciones. Finalmente, en el artículo número 21 enunció un cuarto argumento no contenido en el texto de meditaciones, cimentado sobre la discontinuidad del tiempo, el cual es un atributo de la substancia creada. Hasta aquí estas consideraciones escritas durante los últimos minutos. El propósito de las cuales es encauzar un poquito su reflexión a propósito de los argumentos. Estas consideraciones han ofrecido una suerte de taxonomía a propósito de los argumentos cartesianos a propósito de la existencia de Dios. Mejor aún, en favor de la existencia de Dios. Ahora sí, escuchemos a alguna persona que desee participar con la lectura de lo que ha elaborado. Puedo compartir con esta persona la pantalla. Será un placer. ¿Quién quiere arrojarse al agua? Me voy al yo. Perfecto, hombre, perfecto. El 14, el 18 y el 20, ¿verdad? Fue los que nos dijo que pusiéramos atención de los principios. Exactamente. ¿Has escrito un pequeño texto, Berto? No, yo no sabía que había que escribir un texto. No, 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 no. ¿Algún esquemita? ¿Preparaste algún esquemita? No, 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 lo leí. Lo que voy a plantear es más bien como una sensación que me dio de que se supone que estos tres son un mismo argumento. Se supone así. No, en realidad los argumentos son diferentes. Ok, entonces sigue, el 14, el 18, el 20, porque digamos, yo estaba, yo lo releía pensando que si eran un mismo argumento y me sonaban como que eran por lo menos dos, tal vez hasta tres, pero entonces sí son diferentes argumentos. diferentes argumentos. Sí, el primero, el 14 es la idea de Dios y comparándolo con la idea de, bueno, si tengo la idea de un triángulo, tengo que tener la idea de Dios, el 18 es el, el 20 es el de la causalidad. de pronto como que el 18 se me pareció bastante al 14 y el 20 se refiere que tuvo que haber venido desde afuera la causalidad. pero no, no, no preparé ningún esquema. No, no hace preocuparte, hombre. No hace preocuparte. Son, perdón, son tres argumentos o son dos? Perdón, a ver si, qué tan mal estuve cuando lo estaba repasando. Veamos, los argumentos son cuatro. Ajá, y en estos tres artículos? Como lo he planteado, el argumento de carácter simultáneo es el que se enuncia en primer lugar puntualmente en el artículo número 14. Ese es el argumento al cual te has referido puntualmente. Es el argumento el cual se propone como un argumento, veamos, lo expresaré con mayor adecuación. Es aquel argumento que sobre la exclusiva base del concepto acerca de Dios establece la existencia de Dios. Kant denominó a este argumento argumento honto teológico, un argumento de carácter puramente especulativo, el cual en principio permite establecer sobre la exclusiva base de la consideración del concepto del objeto la existencia del objeto. lo denominó honto teológico, mejor aún, el núcleo de la honto teología. No se permiso. Claro, adelante, adelante, bienvenido, bienvenido. Sí, lo que yo, lo que él dice es que principalmente que como él tiene la idea de la perfección, entonces debe existir algo que sea perfecto, digámoslo así. Yo lo que tenía la duda, más o menos, creo que era Hume que decía que no se le puede atribuir a una causa más de lo que está en su efecto, entonces yo siento que eso es lo que hace un poco Descartes. No sé cómo podría Descartes tal vez contraargumentar eso, digamos. En realidad él apeló a esa dimensión de la ley de la causalidad. No sabría cómo, no por lo menos en este momento, representarme un escenario en el cual René Descartes haya polemizado contra ese argumento. Perdón, haya polemizado contra esa dimensión de la ley de la causalidad. Me he expresado mal. Obviamente puedo representarme a un escenario en el cual René Descartes habría podido polemizar contra esa dimensión de la ley causal. De otra manera, puedo representarme esa situación contrafactual en la cual René Descartes habría argumentado contra esa dimensión de la ley de la causalidad. Lo que quiero aseverar es que no podemos desprender de las fuentes cartesianas que él haya colocado entre paréntesis esa dimensión de la ley de la causalidad. ¿Eso es lo que he querido significar Arturo? Yo pensaba que tal vez si él ve en el mundo que no hay perfección él deduce de que Dios si tiene esa perfección que no está deduciendo que hay más en la causa de lo que hay en los efectos a contra de lo que él dice que él percibe por claro y distinto que es la perfección. Y te gustaría Arturo exponer el primer argumento según el orden expositivo de las meditaciones o sea aquel que en principio figura en el artículo número 20 Yo los tengo pero la verdad profe los marqué si me regalan un minuto porque los marqué en la lectura Podría compartir Ah ¿no has preparado algo así como un esquema? No Ella subrayando la lectura pero se me perdió el argumento Eva ha levantado su mano Adelante Eva Bueno yo escribí como un mini textito Ah ¿podemos compartirlo Eva? Ay no no hace falta o sea son son tres párrafos No pero veamos sería muy interesante poder examinar tu texto en pantalla no hace preocuparte no haremos mucha gota de tu texto Está bien Un momento Entonces permíteme acerco anfitriona a Eva Perfecto Adelante Esta es una de las ventajas de la realidad de esta manera de interactuar Ahí lo ven Sí claro claro perfectamente Es esta notita o sea es miniatura Pero adelante adelante Eva Ok Lo escribí de una forma muy coloquial puse como que es un argumento epistemológico que según Descartes la premisa es que lo infinito y lo perfecto no puede surgir de lo finito y de lo imperfecto y que como nuestra mente es imperfecta y finita entonces la pregunta es cómo conocemos lo infinito y lo perfecto Si nuestras experiencias son todas finitas y singulares no conocemos nada infinito pero seguimos teniendo acceso al concepto de la infinitud Entonces lo que Descartes propone es que como todas las ideas han sido causadas por Dios entonces Dios nos proporciona los conceptos de infinitud en el espacio profundidad tiempo geometría etc. y que todo lo que es infinito necesariamente tiene que provenir de Dios de nosotros no pueden hacer el concepto de infinitud si no es introducido por Dios Él es la causa de esos conceptos No podríamos concebir la idea de infinitud si no fuera porque Dios nos da esa facultad La prueba de la existencia de Dios se desprende de la justificación de que podamos pensar el infinito sin acceder realmente a Él sino como nada más una suerte de contagio digamos del infinito de Dios y esa es como la prueba de que existe pues no sé muy interesante muy interesante y tu exposición se asemeja a veamos me parece muy interesante lo que has planteado porque creo que has enfatizado de alguna manera la proximidad del argumento cartesiano a una tradición de naturaleza realista según el sentido semántico de la expresión realista aludo al realismo acerca de los universales o bien al realismo a propósito de los conceptos representante de esa tradición fue por cierto en el medievo Anselmo de Aosta uno de los más relevantes representantes de esa tradición la tradición de carácter realista según el sentido semántico del realismo aludo al realismo a propósito de los conceptos bueno alguna otra participación me escucha claro hombre claro adelante bueno lo que yo voy a hacer es que digamos yo recurrí porque digamos tuve problemas para cargar mi argumento o sea el texto porque es muy grande entonces mi teléfono no lo cargó no entiendo por qué lo que hice fue recurrir a un esquema que había hecho en mi profesor de introducción a la metafísica David Sánchez que es uno que me gusta bastante y veamos voy a ver si se ve te agradaría compartirlo en la pantalla no voy a hacer otra cosa yo tengo una pizarra en mi cuarto porque la voy a utilizar para las prácticas entonces voy a ver si se ve vamos a ver vamos a probar hola se ve claro perfectamente o sea lo que quiero es que se vea la pizarra lo de arriba son mis anotaciones de las tareas lo de abajo es el esquema que estaba en el del curso y al que quiero recurrir para discutirlo con ustedes vamos teníamos la idea de que yo pienso luego existo verdad en primera instancia verdad porque conozco tengo ideas de estas ideas entonces como es que conozco por medio de ideas innatas y por medio de ideas producidas las ideas producidas son las que se perciben sensorialmente y las otras generadas por el imaginario luego están las ideas innatas que es donde surge esta cuestión de que Dios coincide no es coincide es coincide su propia idea en nosotros y es así como conocemos la idea de la infinitud o sea no somos nosotros no es por nosotros que conocemos lo infinito o la existencia de este Dios mi problema sobreviene en lo imaginario se supone que nosotros por ser finitos y no perfectos tenemos una limitación es así ciertamente somos epistémicamente limitados entonces aquí digamos le está dando un peso o sea le está delimitando la capacidad de lo imaginario pero lo fundamental en este momento Oliver es contar con una garantía respecto de que la imaginación no se haya en la base causal de la idea de lo infinito o sea si no podemos me parece muy interesante lo que has planteado sienta como anillo al dedo en relación con esta porción de la lección a vida cuenta de lo siguiente si no podemos descartar que la imaginación la cual es la facultad que forma las ideas ficticias lo pienso lo pienso porque digamos está la capacidad o sea estaba haciendo un tratamiento hace unos días sobre los arquetipos platónicos y la capacidad que tiene nuestra mente de generar o sea es muy burdo o sea es algo que tiene una capacidad enorme el potencial oculto de la imaginación entonces por ahí viene mi idea o sea cómo es que yo puedo determinar cuál es el potencial que mi mente tiene y entonces qué hizo a Descartes decir que la mente tiene una capacidad finita eso es mi pregunta si a vida cuenta de lo que has planteado lo importante para nosotros en este momento es lo siguiente si no podemos descartar que la imaginación se halle en la base de la idea de lo infinito entonces la prueba cartesiana se desploma reitero si no podemos descartar que la mente se halle en la base perdón que la imaginación se halle en la base de la idea respecto de lo infinito la cual según el autor francés es una idea clara y distinta entonces la prueba cartesiana se desploma la primera prueba cartesiana se desploma porque de cierto esa idea o sea la idea de lo infinito la idea a propósito de lo infinito habría podido ser producida por nuestra mente una de cuyas facultades es la imaginación entonces como les parezca a menos de que Luis quiera participar probablemente quiere participar no me cabe la menor duda bueno era nada más bueno denme un segundo para ver si puedo compartirlo pero claro Luis adelante lo que es importante lo que es importante Este es el argumento de carácter asimultáneo, o sea, una versión del argumento de carácter asimultáneo. ¿Lo exponderías, Luis? Disculpen, no me había dado cuenta que no tenía el micrófono abierto. Bueno, lo que iba a decir es que, sí, este es del artículo 14 de Principia. Entonces, sí, lo que establece es que, en primer lugar, primera premisa, un ser sumamente perfecto es pensable. En segundo lugar, una premisa aclaratoria, una definición aclaratoria. Dios se identifica con el ser sumamente perfecto. En tercer lugar, la existencia necesaria está contenida en la idea de Dios. En cuarto lugar, que la existencia necesaria esté contenida en la idea de Dios implica que un ser sumamente perfecto sea pensable, implica que un ser sumamente perfecto existe necesariamente, o sea, en lógica proposicional eso sería P implica paréntesis, Q implica S. En quinto lugar, entonces, por modus ponendoponens, a partir de la premisa 3 y de la premisa 4, que un ser sumamente perfecto sea pensable implica que un ser sumamente perfecto existe necesariamente. Luego, por la premisa 1 y por el punto 5, un ser sumamente perfecto existe necesariamente, igual por la regla de modus ponendoponens, y luego por la regla de reemplazo, no me acuerdo cuál metateorema de la lógica proposicional era ese, pero bueno, es un metateorema, Dios existe necesariamente. Porque recordemos que Dios se identifica con el ser sumamente perfecto y estamos reemplazando uno de los componentes de esta proposición por una proposición equivalente, el del ser sumamente perfecto por Dios. Excelente, excelente, excelente. Este es un magnífico análisis del argumento de carácter a simultáneo, o por usar del lenguaje de los cartesianos del argumento de carácter a priori, en favor de la existencia de Dios. Magnífica reconstrucción. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, transitemos hacia el argumento, el número uno según el texto de las meditaciones. Un axioma, en la causa eficiente y total, debe haber cuando menos tanta realidad formal, o sea, inherente, cuanta realidad existente en el efecto. Una observación. El principio anterior es no solamente aplicable a la realidad efectual, o sea, del efecto, cuando ésta es actual o formal, sino también cuando es objetiva, o sea, la realidad representacional. En tercer lugar, la concatenación causal no puede prolongarse indefinidamente por parte de lo anterior. Este es un auténtico axioma desde el punto de vista del sistema cartesiano. A propósito de ese axioma debe precisarse, se hace en cuátero, que lo anteriormente enunciado es verdadero solamente si existe entre los condicionados una dependencia esencial, la cual no es, por ende, susceptible de omisión. En quinto lugar, el principio anterior es no solamente aplicable a la realidad efectual, o sea, la del efecto, cuando ésta es actual o formal, sino también cuando es objetiva. A continuación, una premisa factual, existe en mí una idea a propósito de Dios. En séptimo lugar, por Dios el autor entendió una cierta substancia infinita, independiente, supremamente inteligente, sumamente potente y por la cual todo lo existente ha sido creado. La referida idea es, según un estericto sentido, una esencia eidética, solamente expresiva de infinitud. Aprendemos por conducto de ésta una genuina infinitud real. Nuestra idea de lo divino e infinito no es reductible a la mera negación de lo finito, a diferencia de las representaciones del reposo y de la penumbra que nos formamos por contar a esta acción, que formamos por contar a este con el movimiento y con la luz. Que clara y distintamente entendamos que una substancia infinita es más real que una substancia finita, es un signo de que nuestra idea de lo divino no es negativa, ni mucho menos materialmente falsa. A continuación, una premisa factual, la idea sobre Dios contiene, además de la realidad formal, que le corresponde en cuanto que modo de una cosa pensante, realidad objetiva, o sea, realidad intencional o representacional. Premisa factual, la esencia objetiva de esta idea, no guarda correspondencia con la realidad formal, que me cumple, o sea, me corresponde en cuanto que cosa pensante. Si la esencia objetiva de X, idea existente en Igriega, no guarda correspondencia con la realidad formal de Igriega, entonces la causa eficiente y total de la esencia objetiva de X no es Igriega, por 1 y 2. La idea acerca de Dios, que en mí existe, posee una causa eficiente y total, cuya realidad formal es enteramente independiente de la mía, por 8, 10 y 11. Es imposible que esta realidad formal corresponda a una concatenación causal infinita por parte de lo antecedente o de lo anterior, por 3. La idea de Dios, o sea, acerca de Dios, posee por causa o bien la realidad formal existente en Dios mismo y bajo tal supuesto Dios existe, o bien la realidad formal o eminente existente en un ente numéricamente autoidéntico y distinto de Dios, por 12 y 13. Observación. Cuando la realidad que formal o actualmente existe en un efecto preexiste eminentemente en su causa, eficiente y total, existe en esta de manera tal que puede hacer las veces de la primera, o sea, puede suplantar a la primera. Ahora, remito a la cuarta definición de las razones, o sea, argumentos que el autor pospuso a la respuesta a las segundas objeciones. Esos argumentos fueron expuestos, ordine geométrico, o sea, según el orden axiomático. Y a continuación, algunas consideraciones puramente formales, las cuales permiten establecer que si la idea a propósito de Dios posee por causa la realidad formal que existe en Dios mismo, entonces Dios existe. La conclusión del argumento es la conclusión apetecida por el autor, o sea, Dios existe, por las dos últimas, mediante un modus o nemdoponens. El apéndice axiomático de las objeciones segundas, mejor aún, de las respuestas a las objeciones segundas, contiene una versión resumida de lo anterior, la cual se enuncia a inmediata continuación. En primer lugar, la definición del término idea, en segundo lugar, la definición del término Dios, en tercer lugar, el axioma tercero, el cual se enuncia a continuación, ninguna cosa y ninguna perfección existente en acto de la cosa puede tener a la nada o a la cosa inexistente por causa de su existencia. A continuación, el axioma quinto y a continuación el axioma sexto. El axioma quinto establece lo siguiente. La realidad objetiva de nuestras ideas requiere una causa en la cual esté contenida la misma realidad, no solamente en forma objetiva, sino también en forma o bien formal o bien eminente. Y el axioma sexto establece que existen diversos grados de realidad, o sea, de entidad. Un axioma gradualista. La realidad objetiva de cualquiera de nuestras ideas requiere una causa en la cual la misma realidad esté contenida, no solo objetiva, sino también formal o eminentemente. Con todo, tenemos una idea de Dios, por las definiciones dos y ocho. Y la realidad objetiva de esta idea no está contenida ni formal ni eminentemente en nosotros, por el axioma sexto. Ni puede estar contenida en otro fuera de Dios, por la definición octava. La conclusión es, desde luego, esta idea respecto de Dios, la cual existe en nosotros, requiere a Dios por causa, afuera de lo cual Dios existe. Quoderat demonstrandum. O sea, lo cual es aquello que había de ser demostrado. Esta es una versión comprimida del argumento primero. O sea, la primera vía de carácter a posteriori. En favor de la existencia de Dios. Una vía también contenida en el artículo número 20 de la parte primera de Principia, como lo he advertido hace algunos minutos. Esta es, entonces, la primera vía. Meditaciones contiene una segunda vía, íntimamente vinculada con la primera vía, sin embargo, diferenciable de la primera vía. La vía número 2 también fue expuesta en Principia, parte primera, artículo número 18. Principia contiene una tercera vía, que no se enunció en meditaciones. Una vía, como lo he explicado hace algunos minutos, cimentada sobre la naturaleza de la duración. Mejor aún. Sobre una consideración acerca de la naturaleza de la duración. Ese argumento está contenido en el artículo número 21. Y, desde luego, la tercera vía de meditaciones es el argumento contenido en el artículo número 14 de Principia, parte primera. El argumento lógico-óntico, del cual Luis ha proporcionado una versión. La segunda de las vías cartesianas cuenta con el siguiente punto de partida, a saber, la afirmación de que existe en mí, genuina cosa pensante, una idea acerca de lo divino, acerca de Dios. Muy bien. Se proporciona a continuación una versión que es muy prolija, la cual es de mi cosecha, prefiero omitirla en este momento y recurrir a la versión del mismo autor, la cual él formuló en el apéndice axiomático, al cual he hecho alusión hace algunos minutos. En primer lugar, figura la definición del término idea. En segundo lugar, la definición del término Dios. En tercer lugar, un axioma, el cual no es otro que el principio de la razón suficiente. Este axioma, por cierto, ejerce su imperio sobre la existencia misma de Dios, la cual, como hice observar en otra oportunidad, es la de un ente, el cual es relativamente a sí mismo una causa de existencia. Esa causa de existencia no es una causa eficiente de existencia, sino una causa formal de existencia, como el autor lo explicó al responder al doctor Arnault, la formación del cual era aristotélica, de carácter escolástico, doctor en teología por la Universidad de París. El autor entonces apeló a la precisión de Aristóteles, enunciada en los analíticos posteriores, a propósito de la naturaleza, de la causa formal. Interesante es que cuando dialogaba con personas con una formación escolástica, solía remitirse a fuentes aristotélicas. En esta ocasión, a los analíticos segundos, o sea, el texto formado por dos libros, consagrado por Aristóteles, al silogismo que produce saber, o sea, la demostración. La teoría aristotélica a propósito del silogismo que produce saber, o sea, la demostración. El axioma número dos es el axioma a propósito de la discaresión esencial del tiempo. El axioma cuarto, al cual apeló como supuesto, es la versión ontológica del principio de la causalidad. El axioma séptimo, al cual también apeló como supuesto, es el siguiente. Si una cosa pensante conoce claramente perfecciones de las cuales carece y posee la capacidad de conferírselas en acto ejercido, entonces de manera inevitable se otorgará esas perfecciones. El texto latino figura a continuación. Axioma número ocho, aquello que puede realizar lo mayormente dificultoso, puede también ejecutar lo menormente dificultoso. Lo menos dificultoso. Esta precisión también fue invocada en la epístola del 2 de mayo de 1644, a propósito precisamente de las verdades eternas y de otros temas, dirigida a un corresponsal jesuita, el cual murió en el Canadá. Axioma nueve, es mayor crear una substancia que, o bien conservarla, o bien preservar alguno de los atributos de la substancia. A continuación, si tuviese la fuerza de preservarme en el ser, atributo operativo de la potencia conservativa, entonces, con mucho mayor razón, tendría la fuerza para otorgarme perfecciones de las cuales en el presente carezco por ocho y diez. Pero, carezco de la segunda. Por lo tanto, carezco de la fuerza para preservarme en el ser por once y doce mediante un modus tolendo-tolens. Si existo, entonces es imperioso que exista, o bien por virtud de mi propia fuerza autoconservadora, o bien por virtud de otro dotado de la fuerza para preservar mi existencia. Por tres y cinco. Una premisa factual del argumento es desde luego, existo. Ahora bien, número dieciséis, existo, o por virtud de mi propia fuerza conservadora, o sea, autoconservadora, o por virtud de otro existente. Dotado de la fuerza preservante de mi existencia por catorce y quince mediante un modus ponendo-ponense. Número diecisiete, se descarta el primer viciumto de dieciséis por trece. Número dieciocho, existo por otro, el cual posee la fuerza preservante de mi existencia por las dos anteriores mediante un modus tolendo-ponens, o sea, un silogismo disyuntivo. Número diecinueve, quien me conserva en el ser posee hora formal, hora eminentemente, cuanto tengo formal o actualmente, esto es, la realidad formal, de otra manera, actual, que tengo en el presente, por virtud del axioma corto. Número veinte, existen en mí múltiples perfecciones faltantes, de las cuales tengo una idea clara y distinta, habida cuenta de que tengo la idea cerca de Dios, por uno y dos. Existe en aquel ente por cuya fuerza existo, y soy preservado en el ser, una percepción clara y distinta de esas perfecciones. Por cierto, veintiuno se asume sin que haya justificación que confiera cimentación a veintiuno. La penúltima, porque aquel que me conserva posee una idea clara y distinta de las perfecciones de las cuales carezco, entonces, las posee o bien formal o bien eminentemente. Y a continuación se establece que Dios existe, lo cual es precisamente aquello que se perseguía mediante la formulación del argumento. En pero es muy notorio que veinticuatro no se colige con validez de veintitrés. En esta medida el argumento es imperfecto y por lo tanto de ninguna manera un argumento de carácter demostrativo. Hasta aquí la segunda vía, la cual, por cierto, en los principia se ha formulado de una manera menos compleja. en los principia se ha enunciado en el número dieciocho, de manera que remitámonos al artículo número dieciocho de la parte primera de principia. He mencionado previamente que veinte y dieciocho poseen por plataforma el contenido ventilado en diecisiete. Dieciocho establece lo siguiente, en nosotros se halla una idea de Dios. Mejor aún, la idea de Dios. Dios es, por definición, un ente omniperfecto. Podemos a continuación indagar la causa de por qué esa idea está en nosotros. Pero después de haber considerado con atención la inmensidad de las perfecciones que esa idea expresa, estamos obligados a confesar que solamente podríamos tener esa idea porque un ente sumamente perfecto, o sea, Dios, ha colocado en nosotros esa idea, la cual es en realidad una variedad de habilidad, de carácter cognitivo para la formulación de una, para la formación de una representación, el contenido de la cual es precisamente un ente supremamente perfecto. este es un elemento que olvidé mencionar, me parece muy importante, en un texto publicado en 1648 intitulado Notas sobre un cierto programa, el cual es una réplica escrita por el autor contra un antiguo discípulo, el cual se había volcado hacia el materialismo relativamente a la filosofía de lo mental, el autor enfatizó el carácter nativo y el carácter disposicional de las ideas nativas. Enfatizo lo segundo, el carácter disposicional, la idea nativa, o sea, la idea innata, no debe representarse, lo cual sería harto impropio, como una impronta, o sea, una impresión clara y asimismo precisa existente en todo momento. Debe ser representada como una capacidad, debe ser representada como una facultad existente en nosotros, la cual facultad en la medida en que acontece un estímulo apropiado se desencadena. Ese estímulo funge como un detonante de la facultad o de la capacidad. Esa capacidad es una facultad para la formación de una representación mental, la cual, por cierto, posee un cierto contenido. Verdigar el contenido al cual solemos denominar mens, o sea, mente. Estamos en presencia entonces de un enfoque a propósito de lo nativo, el cual es un enfoque de carácter disposicionista. Muy bien, prosigamos. Solamente podríamos tener esa idea concebida como una representación mental, mejor aún, como una habilidad cognitiva para elaborar una representación mental. en la medida en que un ente sumamente perfecto la haya colocado en nosotros, o sea, nos haya dotado de esa capacidad, y ese ente sumamente perfecto es indiserable de Dios por virtud de la definición de lo divino, una definición de carácter aclaratorio, en conformidad con la cual lo divino es el ente soberanamente perfecto, se identifica con el ente soberanamente perfecto, a lo cual Luis hizo explícitamente referencia mediante la formulación de su definición aclaratoria, o sea, la número dos, mejor aún, la premisa número dos de su reconstrucción del argumento, la cual es una definición aclaratoria. O sea, Dios existe de manera auténtica, porque tan manifiesto es por la luz natural que la nada no puede ser autor de objeto alguno, como también es notorio que lo más perfecto no podría depender o ser derivado de lo menos perfecto, no podría, por ejemplo, depender causalmente de lo menos perfecto. Además, estamos obligados a admitirlo porque vemos por virtud de la luz natural, o sea, de la mente misma, que es imposible que tengamos una idea o imagen, sea de lo que fuere, si no hay en nosotros un original de la representación, que tenga todas las perfecciones que nos son representadas por conducto de la representación mental. pero ¿por qué no? Porque conocemos que estamos sujetos a numerosos defectos y aquí el aspecto de la limitación al cual Oliver se ha referido y porque sabemos que no tenemos esas extremas perfecciones que la idea de lo divino expresa, o sea, que objetivamente contiene, hemos de concluir que son de alguna naturaleza, la cual es diferente de nuestra naturaleza y en efecto perfectísima, o sea, que esa naturaleza no es otra que la naturaleza divina, o cuando menos, que residieron allí en otro momento, siguiéndose a partir de que son infinitas, que aún son propias de él. la última porción del texto es una porción precipitada, sin embargo, puede esclarecerse mediante algunas precisiones adicionales. Hasta aquí el artículo número 18. O sea, hasta aquí la exposición de la versión de principio del argumento número 2. ¿Profe? Claro, Luis, adelante. Pero ¿no le parece que un argumento como este es susceptible de parodias como las de Gaunilo? Digamos, porque igual, por ejemplo, podemos pensar que, digamos, que llegaríamos a la conclusión de que podemos pensar que algo así como el árbol más perfecto, digamos, o, bueno, creo que aplicaría para cualquier ente abstracto en general, yo que sé, como en la naturaleza no suelen haber, digamos, no hay prismas estrictamente hablando que sean perfectos, sino cuyas variaciones, digamos, lo que debemos identificar a la naturaleza como un prisma es que es una figura que tiene variaciones que son despreciables, digamos, relativamente a las proporciones matemáticas y que abstraemos y que abstraemos de ahí y generamos, digamos, o sea, esa sería como una respuesta nominalista, me parece, y lo mismo con respecto. Esa es precisamente la réplica que René Descartes proporcionaría. Podemos, sin contradicción, apelando a la capacidad abstractiva del espíritu humano representarnos, como supongamos que la representación mental no sea autocontradictoria, aquel árbol más perfecto que el cual ninguno puede ser pensado. Si podemos, entonces, explicarnos la aparición de semejante representación mental por conducto del proceso abstractivo, entonces tenemos la certidumbre de que hemos formado la idea. O por lo menos de que habríamos podido formar la idea. Pero veamos, si adoptamos el punto de vista que el autor adoptó, no podemos apelar al procedimiento de carácter abstractivo para explicar que tengamos la idea de lo divino. Pero, ¿por qué no? Si, digamos, podría decirse que igual, yo que sé, vemos bondad en las personas y abstraemos la idea de bondad y generamos una idea de un ente que tenga bondad absoluta o igual sapiencia, digamos, o igual cualquiera de los atributos que le otorgamos en abstracto, digamos, a este ente que se supone que los tiene todos. O sea, ¿por qué no? Sí, efectivamente. La réplica del autor es la réplica que de alguna manera afloró en el curso de mi exposición. O sea, si tuviésemos esa capacidad, entonces, la idea de la perfección involucraría posterioridad respecto de la idea de la imperfección. y sin embargo, la idea de la perfección no es posterior a la idea de la imperfección. Antes bien, la idea de la imperfección es posterior a la idea de la perfección. No tendríamos la idea de lo imperfecto si no tuviésemos la idea de lo perfecto. Los términos se invierten. Esta es la réplica que el autor habría proporcionado a esta interesante objeción. para nosotros la idea de la perfección es de alguna manera una idea básica. En cambio, la idea de la imperfección no es una idea básica, es una idea derivativa o compuesta. En efecto, no podemos apelar al proceso abstractivo para explicar la posesión por nosotros de la idea de lo perfecto. Pero no aplicaría eso. ¿Sí? ¿Me iba a decir algo? No, adelante, adelante. O sea, que no aplicaría eso mismo para la perfección de los otros entes que estábamos discutiendo. O sea, ¿por qué no sería previa a la perfección del árbol perfecto? O la perfección del prisma? O sea, que sería previa a nuestra... O sea, no sería más bien como discutíamos en esos otros casos, que es que abstraemos de esos entes imperfectos y generamos la idea perfecta. ¿Por qué ahí no aplicaría también eso? Sí, efectivamente. Veamos, lo que el autor habría respondido hasta donde se me alcanza, lo que él habría respondido, es que la idea de la perfección es una idea básica, no es una idea derivativa o compuesta, en forma tal que no podemos apelar al procedimiento abstractivo para explicar no estar en la posición de la idea de lo perfecto. Y porque no tenemos en nosotros esa perfección que expresa la idea de lo perfecto, o, veamos, en efecto, no tenemos en nosotros la perfección, no la tenemos formalmente, no tenemos formalmente la perfección que objetivamente se expresa por conducto de la idea de lo perfecto, entonces estamos compelidos a apelar a un agente exterior para explicar que tengamos la idea de lo perfecto. Y, a continuación, se aplica la consideración alusiva a la imposibilidad de una concatenación infinita, una concatenación infinita de los agentes exteriores, en principio explicativos de que tengamos la idea de lo perfecto. Esta es la única respuesta que se me ocurre adoptando el papel del autor para responder a la interesantísima pregunta de Luis. Perfecto, gracias. Profesor, ¿usted podría pasarnos este texto también, este último? Claro, hombre, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, será un placer. Gracias. Pero, veamos, me parece que Luis ha formulado claramente una objeción muy importante contra el constructo cartesiano. El constructo cartesiano es un constructo expuesto a esa objeción, mejor aún, expuesto a parodias. En efecto, podemos aplicar al constructo cartesiano parodias similares, si no idénticas, a las que aplicó Gaunilo, a propósito del constructo anselmiano. Muy bien, y finalmente el tercer argumento, tendré que exponerlo de manera muy precipitada, la vía tercera es a simultáneo, es la que Luis ha reconstruido a la luz del artículo número 14. Veamos, ¿cuál es el demonstrandum? La existencia de Dios se conoce por la sola consideración de su naturaleza. una naturaleza que es expresada por la idea de Dios, la cual es una idea clara. Primeramente, definición novena, según ese desarrollo axiomático, el de el del apéndice, pospuesto a las respuestas a las segundas objeciones, la proposición según la cual el concepto de X contiene una perfección y riega, equivale a aquella con arreglo a la cual verdadera es X es y o sea, la proposición X es y es verdadera. A continuación, el axioma décimo, en el concepto de todo ente se haya contenido el concepto de la existencia porque solamente podemos concebir bajo el aspecto formal de lo existente. El concepto del ente limitado contiene el de una existencia meramente posible, el de un ente sumamente perfecto, el de una existencia necesaria e idénticamente perfecta. A continuación, se invoca la definición novena. En cuarto lugar, el concepto de una existencia necesaria y perfecta se encuentra contenido en el concepto de Dios. Por lo tanto, Dios es un ente necesario, o sea, Dios existe necesariamente por uno y dos. Observación, la conclusión es conocida por sí, o sea, persenota, para todos aquellos conocedores que se hayan liberado del imperio de los prejuicios. He aquí lo explícitamente reconocido por el postulado quinto. En cambio, en las meditaciones, meditación quinta, el argumento discurre de otra manera. He aquí la formulación y con esto concluiré el concepto de lo divino. Claro, adelante. ¿Puede volverse un poco? Pero un poco más arriba al argumento previo que estaba leyendo hace varios minutos. Un poco más abajo en las últimas líneas de ese argumento. Como a partir de la 20, más bien. Sí, ok, un momento. ¿Por qué? No, no, no era nada, en realidad, solo por qué la justificación de 24 es 22. Uy, perdón, perdón, aquí cometí un error, disculpen. Cometí un error. En realidad, 24 se desprende, permítanme ustedes, de 23, de 23, no de 22. Este es un error de 23. Pero claro, es falso que se desprende de 23. En realidad, ha de enmendarse la plana al reconstruir el argumento al argumento cartesiano. Si este es un error, se desprende de 23, no de 22, el cual es una nota, nota bene. ¿Se desprendería abductivamente? Claro, habría que considerar, aquel que me conserva tiene una idea clara y distinta de las perfecciones de las cuales carezco. Entonces, las tiene o bien formal o bien eminentemente. Sí, claro, claro, lo que sucede es que el argumento requiere un perfeccionamiento ulterior. Es muy notorio. O sea, la conclusión no se desprende con validez de esta versión del argumento. Como se ha planteado explícitamente en la nota número 25. Muy bien. Y finalmente, esta versión, el concepto de lo divino es una idea clara y distinta de carácter nativo. No es un figmento de cuya composición la mente haya participado. Un concepto claro y distinto no puede constituir conocimiento falso alguno, debe necesariamente constituir conocimiento verdadero. Tereza es una posible formulación del criterio evidencial cartesiano. A continuación, el tercer axioma, si afirmamos con base en un conocimiento verdadero que Y pertenece a X, entonces, la proposición según la cual X es Y es verdadera. En sexto lugar, en Dios, la esencia y la existencia se vinculan necesariamente. Siete, por lo tanto, la esencia y la existencia divina son inseparables, como lo son un valle y una montaña, circundante, por la anterior. Número ocho, Dios no puede concebirse clara y distintamente sino como existente, por la número seis. En noveno lugar, Dios necesariamente existe, es una proposición verdadera, por cinco y ocho. Número diez, Dios existe. En realidad, no por siete, aquí cometí un error, sino por nueve. Dios existe por nueve. O sea, nueve es, Dios necesariamente es una proposición verdadera. Número diez es, Dios existe, por la número nueve, lo cual es precisamente aquello que había de ser establecido, o sea, el demonstrandum. Y hasta aquí está esta exposición de los tres argumentos que figuran en las meditaciones. Una pregunta, tal como fue anunciado, que es la forma que Descartes anunció, bueno, que utilizó, ¿no haría falta una premisa adicional a aquella a propósito de que la conceptuabilidad implique posibilidad? Sí, efectivamente, hombre, efectivamente, efectivamente, creo que habríamos de añadir esa premisa. Habríamos de añadir esa premisa. Y esa habría sido precisamente una... Caramba, cuán interesante. René Descartes parece haber asumido que la conceptuabilidad es una condición suficiente para la posibilidad. Y como lo sabemos, esa es una premisa debatible, enormemente debatible, porque podemos representarnos mentalmente estados de cosas que en principio son lógicamente imposibles. Por ejemplo, una metamorfosis. Podemos concebir una metamorfosis y sin embargo, la metamorfosis es lógicamente imposible. Entonces, de cierto, esta es una consideración que puede ser enarbolada contra el constructo cartesiano. Sí. Bueno, como les parezca, detengámonos en este momento. Son las 13 horas y cita.